El morro anda acelerado Más de doscientos enverguiza Paso se le miro Una dama a un lado Va bien viajado Fumando un gallo Ya le exploto Pura vitamina La carga el Diamonds en el cuello Le reluce Puras joyas finas Cartierro Todo lo que porta Le lo sé bien Un vuelo privado Lo va a esperar En México Colombia Pa' visitar Un club en Miami Pa' celebrar Y cerrando tratos Va por Dubai Aunque se le mire Tranquilón Mejor ni le muevan Al botón Porque el morro Se prende en calor Se le activa El modo bélico Compa hippie Elegancia y porte fino Se abre camino Desde chamaco Desde chamaco Le trabajo Se hablan de dinero Pa' que les cuento Trae equipado Trae equipado A todo el clicón Se agarra a la fiesta Va a amanecer Pura gente dura Que anda con él Todos lo respetan Se ve el poder No han tenido el gusto En verlo caer Un vuelo privado Lo va a esperar En México Colombia Pa' visitar Un club en Miami Pa' celebrar Y cerrando tratos Va por Dubai Aunque se le mire Tranquilón Mejor ni le muevan Al botón Porque el morro Se prende en calor Se le activa El modo bélico Depende elифbrije inhalator Sele Sele El Sele Sele De Sele 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 Sele